Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y nos encontramos en la zona del evento ¿Cómo? ¿Que no sabíais que evento? Bueno, pues el nuevo evento cooperativo que desgraciadamente no he podido anunciaros estos días porque he estado de viaje Vamos a verlo en detalle, ya lo he hecho una vez con lo cual sé como funciona Y os voy a explicar todo para que no tengáis ningún problema En primer lugar lo que tendréis que iros es... Bueno, lo primero de todo se os va a activar aquí arriba en esta brújula una admiración Vais a entrar en ella y os vais a encontrar la fragua elemental Esta fragua elemental, bueno, pues básicamente os va a explicar un poquito como es todo Podéis ver las recompensas que os van a dar aquí en la zona de recompensas Los detalles os explicarán esto, ¿vale? Que es básicamente que es lo que tenéis que hacer en la fragua Que ya os digo yo que es muy fácil, es muy sencillo Básicamente tenéis que encontrar artefactos de este tipo Meterlos dentro de la fragua, automáticamente una vez que te acerques se van a meter solos dentro Arriba del todo nos saldrá un relojito Y en el cual, pues bueno, tendremos que meter todos los artefactos posibles Para rellenar lo más rápido posible Lo que viene a ser la barra de llenado de esta fragua elemental En la cual cada vez que vayamos llenando nos irán spameando monstruos A los cuales vayamos matando y nos darán más opciones para poder rellenar la fragua Y ahí a su vez nos dejarán pequeños orbes, pequeños cristalitos, ¿no? Que nos ayudarán a recargar la ultimate, ¿no? Estos son los orbes que tenéis que coger Como máximo podéis llevar tres encima para poder llegarlos en la fragua Bien, dicho esto Os pedirán que os vayáis a hablar con nuestro colega El cual nos va a dar la misión Nos tendremos que teletransportar a la zona de Monsta Y ir a ver al alquimista Para hacer este evento recordar que tenéis que ser mínimo nivel 20 Haber acabado una serie de misiones en la cual se incluye Ojo, espérate Así para que el pueblo sepa que hemos llegado A tope con ello Mira, aquí tenemos a Timaeus Pues Timaeus tenéis que realizar una misión previa que tenéis con él Y una vez que la realicéis ya os dejará activar cuando habléis con él la nueva misión Os comentará un poquito que tenía un nuevo evento Que tiene una nueva forma de hacer cristales Bueno, un poquito de historia que os podéis leer tranquilamente Y a su vez cuando aceptéis la misión Os podréis ir aquí Vale, os pondrá que el evento es aquí Con lo cual tendréis que transportaros a la zona más cercana Y volver a la zona del evento Una vez que estéis ya en la zona del evento Os saldrá un pequeño robot del cual os cargaréis Y sin ningún problema Bueno, al menos en mi caso ha sido así Si no sale ningún bicho no os preocupéis Bien, la cosa es que cuando os acerquéis aquí Después de haber hablado con el propio Tadeus Os pone activar la fragua Bien, para activar la fragua Hay que hacerle clic en la tecla que tengáis En mi caso como es ordenador la F Pero, ojo, una cuestión antes de entrar Esto es una misión cooperativa Y al ser cooperativa sí o sí Tienes que hacerlo con más gente Dirás, oye, pero es que yo juego solo No tengo amigos con los que jugar No te preocupes Te va a buscar un grupo automáticamente Lo haremos ahora para que lo veáis Pero mi consejo es que Si tenéis amigos con los que jugar Aprovechar y jugar con ellos Cuestión Solo podéis llevar a un personaje, ¿vale? Al ser cooperativo Jugaréis con otras tres personas más Y solo podéis usar un personaje Este personaje va a ser el primero que tenéis seleccionado, ¿vale? Yo ya he hecho una de prueba Y éramos tres Diluc, ¿vale? Y una Kiki para curar O sea, que es una cosa espectacular, ¿sabéis? Éramos tres Diluc ahí dando a tope con fuego Y demás Los bosses que salen Suelen ser enemigos normales, neutrales No tienen ningún tipo de elemento Yo ahora lo que quiero hacer ¿Me meto con Diluc? Venga, me voy a meterme con Diluc Y lo hacemos igual Pues si acaso el otro equipo no es muy allá Así que vamos a ver cómo se activa Activamos Aquí te contarán Básicamente de qué trata la fragua, ¿vale? Todo lo que tenéis que ir haciendo Y una vez que paséis eso Te dirá que si quieres buscar Un equipo cooperativo Le dais a empezar Cuesta 40, ¿vale? Yo ya he gastado mis 40 principales Así que esto cuesta 40 Empezamos Y te dice que buscando un grupo Dice esto es grupo encontrado Entra en el modo multijugador Confirmamos Y una vez que te ha encontrado un grupo Y entras Va a comenzar Lo que viene a ser El propio evento en sí, ¿no? Así que vamos a ello Vale He empezado en un grupo Que ya ha comenzado las batallas Ojo, ven aquí, crack Veis a la derecha Tenéis cada jugador Y el muñeco que tiene, ¿no? Ahí estamos Mira, soy el único de look O sea, que está bastante bien Bien Estos pequeños orbes ¿Vale? Son pequeñas resistencias ¿Ves? Resistencia a húmedo Mojado Tal Son pequeñas resistencias Que vamos consiguiendo Según matemos a los enemigos Estos son para nosotros Que nos recargarán La ultimate A ver Vamos a darle caña a eso Uy Se me ha ido para donde no era Vale Aparte de mi manqueo Continuo Os voy explicando ¿Vale? Arriba del todo Veis que pone Frago elemental Y un tiempo Mira, este cristal Que tengo yo aquí Hay que llevarlo Al medio de la plataforma Como máximo Podemos coger tres ¿Vale? Se ponen solos ¿Ok? Y arriba veis que hay una frago elemental Una barra la cual tienes que rellenar Y un tiempo en contra De hecho mirad Aquí arriba hay otro Que no se ha dado cuenta la gente Hay que buscar bien por las zonas ¿Vale? Normalmente suelen estar todos abajo Vale Vamos a darle caña a eso Si no se lo han cargado ya Vale Pues ya estaría Vale Dejamos cristales Cada vez que dejemos cristales La barra de la frago elemental Va a ir avanzando más deprisa Y no van a salir continuamente enemigos A ver Yo me voy a buscar a uno Que no sea de fuego Para ser más efectivo He dicho antes que no salían de elementos Pues cada vez que la hagáis Son random ¿Vale? La primera que he hecho No me salía ningún tipo de elemento Y en esta ocasión Si que salen de elementos Así que bastante bien ¿Vale? Bien Os comento una cosilla Fuera Mientras que estaba editando Y es que me he dado cuenta Que los cristales Los que son de tu mismo tipo Sirven para meterlos en la fragua ¿Vale? Son chiquitillos Y dan mucha más experiencia O rellenan mucho más La barra de arriba Que los que son de elemento contrario De hecho lo que me he estado fijando Mientras editaba el vídeo Es que los de elemento contrario Lo que te hacen es subirte tu ultimate Y los de tu mismo elemento Lo que hacen es poder meterlos en la fragua Así que ya sabéis Intentar coger solo los de vuestro elemento Porque os irán mucho mejor Vale, no salen más Vale, a estos sí que los reviento Por aquí para cazar lo máximo posible Que se carguen ellos De los de fuego Vale, por eso es importante El tener Unos amigos con los que jugar ¿Por qué? Porque podéis llevar Varios equipos Ya os digo que yo en el anterior Éramos 3 Diluc Y una Kiki Y nos hemos reventado En 3 minutos Nos hemos hecho el evento Vale, cojo los 3 cristales Que son los máximos que se pueden coger Los dejamos y veis que arriba de la fragua Ha aumentado bastante Así que nada Es esperar a encontrar más cristales Hay aquí uno arriba Ya lo están cogiendo ellos Busquemos más Mira, aquí arriba hay otro Entonces ahora en cuanto los metamos Efectivamente, mira Sale ahí un boss Voy a meter el cristal Vale, ya lo han metido ellos Vale Qué importante es Que deis a los que no tengáis Elemento Del mismo tipo Perdonad que esté aquí Medio concentrado Medio embobado Si seáis de fuego Evidentemente No vayáis a por los que son de fuego Ir a por los otros Y dejar a vuestros compañeros Que se encarguen de los de fuego Si jugáis con amigos Lo que podéis hacer es Buscar Esos momentos De daño elemental ¿No? Combinados Vale Vamos a cargarnos aquí a otro Venga Por aquí hay un par Se la llevan puesta Vamos a cargarnos al gigantón este Las recompensas Van en En Respectivamente Al nivel correspondiente Que tengáis Vale De igual que seáis de mundo 1 En el mundo 2 O de mundo 3 Vale Vamos a entregar esto a la fragua Que con estos últimos cristales Ya vamos a completar el evento Así que ya sabéis Pensad bien Que objeto O sea Que objeto Que personaje Vais a querer Vamos a ir Diluc Diluc Machu Vale Está sin estamina Pero arriba No llega sin estamina Venga Coge un poquito de estamina Va Que importante es la estamina A ver Cuestiones de este evento Vale Ya la he entregado el compañero Ok 4 minutos Esta vez hemos tardado un poquito más Bien Una vez que el evento acaba Simplemente Nos queda Recoger el tesoro Nos dice que gastaremos 40 resinas El cual confirmamos Nos subirá la experiencia de aventurero Y al poquito tiempo pues Saldremos de De lo que viene a ser del evento Con nuestra recompensa pertinente Que recogeremos a continuación Bien Pues una vez que hemos acabado el evento Y ya estamos fuera Deciros un par de cosas Vale Una vez que estéis dentro del evento Si le dais a ajustes de equipo Vais a poder cambiar justo antes de que empiece Vuestro propio personaje Vale Veréis aquí los de vuestros compañeros Y el vuestro Pincháis en el vuestro Y podéis elegir cualquier otro Por si veis que sois muchos de Iluk Os falta algo Y queréis cambiar algún otro Vale Dicho esto Para recoger la recompensa No vamos a ir otra vez a la brújula No vamos a ir al evento Y nos va a poner aquí Manual de alquimia Veis esta es la primera que hice En lo que tardamos 3-0-3 Éramos 3 de Iluk Y una kiki Manual de alquimia Y vamos a ir a recoger Todas las recompensas que tenemos Vale Yo voy a ir cogiendo Después de haberlo hecho un par de veces Y Ahí estamos Y nos ha dado un montón de cosas Había que hacerla muchas más veces Cuestión ¿Qué es lo que ocurre con este evento? Bueno Lo que ocurre con este evento Es que nos consume resina 40 Hay mucha controversia Sobre todo por Reddit Y por Twitter Por el tema de la resina Vale Porque tenemos Muy poca resina Se nos restaura uno de resina Creo recortar Cada 8-9 minutos Y claro Todo nos consume resina Si quieres adquirir Objetos Nos consume resina Si quieres hacer este evento Te consume 40 de resina Es decir Que Haciéndolo 3 veces Ese elemento Te has quedado sin resina Con lo cual A ver Por la parte de Mojan Está bien hecho Dices Vale Te doy todo gratis Puedes comprarte Alguna serie de cosas Y a su vez Te voy a dar un elemento Que es la resina En la cual Vas a necesitar mucho Con lo cual Quieres resina Paga por ella ¿No? Yo lo entiendo un poco así Por la parte de De los desarrolladores Que está bien evidentemente Pero a nosotros Se nos queda muy corta Esa resina Demasiado corta quizá A lo mejor Que pudieses Tener a lo largo del día Dos veces 120 Pero bueno Esto parece ser Que lo van a arreglar Con el parche 1.1 En el cual van a poder No arreglar Sino a Modificar un poco En el cual De que si un día No puedes jugar Te puedas acumular esa resina No hemos hablado del parche 1.1 todavía No sé si hacer un vídeo Porque ya llego un poco tarde Y habréis visto millones de vídeos Ya por ahí Pero bueno Si me lo pedís y demás Pues lo hago Y a lo mejor me animo Simplemente lo hago No lo sé Bueno El caso es que ya habéis visto Cómo funciona el evento Qué es lo que hay que hacer Cómo manejar a todos los personajes Cómo cambiar tu propio personaje Y nada Pues disfrutar de ello Y Y ala A darle durablementillo Pero os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao